¡Hola a todos de nuevo! Vamos a hacer una nueva review de un mod para Minecraft Y vamos a hacer un mod que se llama Horse Upgrades Que básicamente nos va a permitir Upgradear, o sea, mejorar A nuestros caballos, que bueno No están nada mal, pero siempre pueden Tener un margen de mejora, ¿no? Así que venimos por acá y para eso vamos a utilizar Lo que vendría a ser un tipo de comida especial Para los caballos, que son zanahorias De distintos tipos, que nos van a dar Diferentes, no sé, características O cosas que van a mejorar En los caballitos, ¿no? Por un lado tenemos La zanahoria de lápiz lazuli, la lápiz Carrot, que básicamente, bueno Se hace con una zanahoria y un poco de lápiz lazuli Y cuando le damos va a cambiar el color de nuestros Caballos, que queda muy muy bueno Podemos ir poniendo, buscando el que más nos gusta Y esto está bastante bien porque a veces No encontramos justo el que queremos y de esta forma Podemos ir viendo cada uno De ellos y bueno, está bastante buena Esta zanahoria dentro de todo También tenemos otra Que es esta que es con esmeralda, que es bueno La emerald carrot Que básicamente nos va a permitir tener los caballos Que en Minecraft no podemos obtener así De forma sencilla Ya que vamos a obtener tanto el caballo esqueleto Que bueno, lo vemos acá Y no es algo que encontremos ahí Andando por las llanuras Y también el caballo zombie Que la verdad está muy pero muy bueno ¿No? Es una forma de obtenerlo Obviamente que si le volvemos a dar Podemos volver a obtener nuestro caballo Común y corriente, ¿no? Lo malo es que no lo vamos a poder montar Si es de este tipo Pero bueno, es una posibilidad Que tenemos A ver si podemos salir por acá Perfecto Luego tenemos esta Que es con diamantes Es un diamond carrot Que se hace obviamente con zanahorias Y diamantes Y nos va a permitir subirle la vida A los caballos Acá tengo uno ya subido Y otro por subirlo Lo vamos alimentando Y vemos como poco a poco Podemos ir subiendo el nivel Hasta 41 Que es bastante Es casi el doble de lo que tenía Y vamos a tener un caballo Mucho más fuerte Con una armadura Y demás Vamos a poder Luchar Emprender grandes combates Sin que estos mueran Bueno, un poco capaz que mueren Pero hay que tener Un poco más de cuidado Que lo habitual Pero Bueno, en realidad Menos cuidado Porque va a tener Un poquito más de vida Y eso está muy bueno Luego tenemos la otra Que es la redstone carrot Que se hace con redstone Obviamente Y es para que Tenga más velocidad Bueno, este ya lo subí Del todo Así que no vamos a obtener más velocidad Vamos a abrir Vamos a salir a galopar Y vemos que Se mueve a gran gran velocidad Saltamos también Venimos por acá Está muy bueno para No sé Salir a la aventura Buscar nuevos desafíos Tenemos que trasladarnos Muy muy lejos Es un buen medio De locomoción ¿No? Por decirlo de una forma Aunque no es de locomoción Porque es un caballo Pero no importa Es para movernos Y está bastante bien Y por último Vamos a tener la ender carrot Que le va a proporcionar Habilidades para saltar más Este también Ya le di antes Pero bueno Básicamente Vamos a sacar otro Por las dudas Pero vean que Le podemos dar La de redstone Le podemos dar Alguna que otra Ahí está Ese sería el máximo Y también la ender carrot Que también se la podemos dar Hasta No sé Unas cuantas Y básicamente sería El máximo Y este lo que va a mejorar Es el tema De el salto Vemos acá que Es la velocidad común De galope De nuestro caballito No es tan rápido Como el otro Pero sí Apretamos la barra Podemos saltar Y podemos saltar Mucho además Esto está muy bueno Para por ejemplo Subirnos a lugares Muy altos Trepar por ejemplo Acá Saltamos Y volvemos a saltar Y subimos Está muy pero muy bueno Además Yo metería un caballo La verdad Si me preguntan Yo metería un caballo Adentro de una cueva Y empezaría a saltar Y a escalar Y meterme por lugares Está muy muy bueno Es más Si se puede No sé La verdad que nunca lo probé Si se puede llevar uno a Len Me llevaría uno a Len Para enfrentarme Al dragón Con las manos así Desnudas Y bueno Sería muy épico Como voy a morir Pero bueno No importa La cosa es que Es un buen mod Espero que les guste Y puedan dejar Un gran gran like Y bueno Nos vemos En una próxima review O video del canal No olviden dejar su like Comentario Suscripción Y compartir Y nos vemos Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.